Demandamos la liberación plena de todos los reos de conciencia que han sido acusados de terrorismo y otros delitos por haber participado en la protesta cívica y que hoy son rehenes políticos de Ortega. Este lunes la dictadura excarceló a 100 presos políticos, con lo cual suman 326 presos que se encuentran bajo el régimen de arresto domiciliar, pero hay otros 138 presos que aún están encarcelados, entre los cuales están los principales líderes de la protesta cívica que Ortega quiere preservar como una carta de negociación. Y adicionalmente existe una lista de más de 300 perseguidos políticos que no están presos porque han logrado evadir la captura en casas de seguridad y se encuentran resguardados o en el exilio. Todos ellos, y estamos hablando de más de 700 presos y perseguidos políticos, deben recuperar plenamente su derecho y su libertad ahora, antes del 18 de junio, cuando se vence el plazo de los 90 días que prometió Ortega, para que no sigan siendo perseguidos, torturados o asesinados en la cárcel como Eddie Montes, porque no hay ningún impedimento legal para que recuperen plenamente sus derechos y puedan seguir liderando la protesta cívica en las calles. Ayer, 20 países del continente americano aprobaron en Washington una resolución en el Consejo Permanente de la OEA demandando al gobierno de Nicaragua, no la excarcelación, sino la liberación plena de todos los presos políticos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, atendió la solicitud de la Comisión Interamericana de la CIDH y adoptó medidas provisionales para 17 presos políticos que ya tenían medidas cautelares que no fueron atendidas por el gobierno, para proteger su vida, su integridad física y su libertad personal. Ellos son... De manera que, aunque Ortega no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo a los presos políticos como rehenes, lo cierto es que se sigue resistiendo. Y la liberación de los presos debe ser una conquista de la protesta nacional con el apoyo de la solidaridad internacional. Por ello, la Alianza Cívica está convocando para mañana jueves a todos los empleados y empleadores, a los empresarios pequeños, medianos y grandes, a un paro nacional demandando la liberación de todos los presos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!